Dijon acuden a ver a sus hijos, entrenan en Princeton, en Estados Unidos, música autóctona de Escocia. Y muy bonito programa, para el que no lo haya visto. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡El pabellón en pie! ¡El pabellón en pie! ¡Qué programa! ¡Qué danza original acaban de hacer los británicos! ¡Los hermanos Kerr! ¡Fabulosos! ¡Fabulosos! ¡Mira que hemos visto este programa! ¡Esta danza original! A lo largo de la temporada en varias ocasiones Pero hoy la han bordado, ¿eh? ¡La han bordado! ¡Qué bien les ha salido! ¡Qué compenetración! ¡Qué profundidad en los filos! ¡Qué bien han patinado hoy! ¡Qué bien han patinado Sinit y Jonker! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Han puesto el pabellón en pie! ¡Qué diferencia de nivel! ¡Qué diferencia de nivel! Con respecto a los grupos anteriores Hemos empezado con los franceses y seguimos con los británicos Pero vaya programa, vaya danza libre que han hecho Los hermanos Kerr hoy ¡Magnífico! ¡Magnífico! A esperar la nota ahora porque va a ser buenísima Tenían este año 58,54 como mejor nota Precisamente en el europeo En donde allí batieron todos los récords de sus marcas Y hoy van a superarla seguramente Porque hoy ha sido fabuloso como han actuado ¡Magnífico! 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 Muy rápidos, muy rápidos Equilibrados permanentemente en la secuencia de pasos Qué bien lo han hecho Sí señor, Platov, contento porque desde luego han conseguido poner en pie el pabellón Qué bien han patinado hoy Qué bien Pues eso en el europeo, todas las mejores marcas en el total, en el programa original Vamos, en la danza obligatoria, en la danza original y en la danza libre Tenían su mejor marca con 58, con 54, están alcanzando el sumón Tiene 32,81 en la presentación, 27 y han abuchado esas notas 59,86, consiguen superar un poquitín más Protestan un poco la nota El público protesta la nota Y esto no les permite colocarse en primer lugar Van a seguir segundos con muy poquita diferencia Dos puntos y una décima sobre los franceses que siguen primeros Se van a la segunda plaza, pero han hecho un trabajo formidable hoy